Buenas, soy el doctor Agustín Vilasuso, médico del servicio de anestesia del Hospital Militar Central y hoy vamos a hablar de fisiología pulmonar, más bien volcada hacia lo que es la ventilación mecánica ventilatoria. Para comenzar vamos a hablar de los componentes del aire, que al fin y al cabo es lo que ingresa al cuerpo con la inspiración. Como principal componente tenemos al nitrógeno y luego al oxígeno, que nos va a servir como maquinaria en parte para lo que es el metabolismo celular y la respiración celular. Hay que saber diferenciar el aire atmosférico del aire que está una vez dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque el aire atmosférico se considera aire seco y el aire que está ya dentro de la vía respiratoria o vía aérea tiene la capacidad de humidificarse. Por ello, una vez que se encuentra dentro de la vía aérea, las presiones del vapor de agua va a generar un leve descenso en las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno. Continuando con la anatomía, podemos dividir a la vía aérea en superior e inferior o alta y baja. Dentro de lo que es la vía aérea superior nos vamos a encontrar con la nariz, que va a llevar a la nasofaringe, se va a continuar con la faringe propiamente dicha, y vamos a llegar a la laringe, luego a la tráquea, esta se va a continuar con bronquios, en primer lugar extrapulmonares, luego intrapulmonares, para dar lugar a los bronquiolos. Propiamente dicho, a los terminales y a los respiratorios con sus respectivos conductos alveolares y sacos alveolos. Dentro de lo que es la vía aérea en general la podemos dividir en vía aérea de conducción y unidad respiratoria, que es donde ocurre la hematosis. La vía aérea de conducción va a tener tres funciones. Una es la de conducir justamente el gas inhalado, otra es humedificar ese mismo gas, y la tercera va a ser llevarlo a la temperatura lo más parecida posible a la temperatura corporal, es decir, cercano a los 37 grados, teniendo en cuenta que el aire ambiente es un poco más frío que la temperatura corporal. Y los bronquios respiratorios y los alveolos tienen la función, como hicimos antes, de llevar a cabo la hematosis, que es transportar oxígeno desde el alveolo hacia el glóbulo rojo, que está irrigando hacia el alveolo. Con respecto a los volúmenes pulmonares, vamos a tener en cuenta fundamentalmente cuatro. El volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. El volumen corriente hace referencia a las inspiraciones y expiraciones tranquilas, no enérgicas. Cuando una inhalación es enérgica, obtenemos el volumen de reserva inspiratorio, cuando una expiración es enérgica, obtenemos el volumen de reserva expiratorio, y si nos fijamos en el espirograma que está acá a la izquierda, el volumen pulmonar siempre tiene una reserva, al menos de dos litros, que corresponde al volumen residual. Este volumen residual tiene la función de un constante intercambio gaseoso, por más que haya una expiración. Y también tiene como objetivo evitar el colapso de la vía de éxito, mantiene una presión positiva al final de cada expiración. La suma de los volúmenes nos va a dar capacidades. La suma de todos los volúmenes nos va a hablar de la capacidad total pulmonar. En cambio, la suma de los volúmenes que son útiles, y con útiles me refiero que pueden tanto entrar como salir, va a hablar de la capacidad vital. Es decir, el volumen corriente sumado al volumen de reserva expiratoria y al volumen de reserva expiratoria. Si se fijan, acá no está incluido el volumen residual, que es un volumen relativamente fijo. Si hablamos de la suma del volumen de reserva expiratoria con el volumen residual, hablamos de la capacidad residual funcional. Que como bien está aclarado, es la cantidad de aire que queda dentro de los alvéolos después de una expiración tranquila. Y si sumamos al volumen corriente con el volumen residual inspiratorio, nos vamos a guiar con lo que es la capacidad de inhalación, que es la capacidad máxima que tiene el pulmón de incorporar aire en los alvéolos. Siempre y cuando sea después de una expiración tranquila. Para calcular la ventilación total, vamos a tener en cuenta el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Y este resultado nos va a dar aproximadamente entre 5 y 6 litros por minuto, que si pensamos en el volumen minuto cardíaco, es similar. Y esto nos va a jugar un rol importante en lo que más adelante damos como relación BQ. Si tenemos en cuenta que la ventilación es de 6 litros y la percusión es de 6 litros, nos debería dar 1 esa relación. Ahora vamos a hablar de lo que es el espacio muerto, tanto anatómico como funcional. Cuando hablamos de espacio muerto, hablamos un poco de esas vías de conducción en donde no se puede llevar a cabo el intercambio gaseoso. El espacio muerto anatómico, que en parte se lleva entre 100 y 150 mililitros, es un espacio que no varía. De todo ese gas, o todo ese aire inhalado, el gran porcentaje va a llegar a los alvéolos, pero va a quedar una columna que va a terminar estando tanto en bronquiolos, bronquios y tráquea, en donde no va a poder hacer intercambio gaseoso. En cambio, el espacio muerto funcional habla de esos alvéolos que en algún momento pudieron hacer intercambio gaseoso, pero por alguna cuestión no lo están haciendo. Porque están colapsados, porque tienen su luz ocupada, o porque no tienen la percusión adecuada. La ventilación alveolar es el volumen de aire fresco que va a llegar a los alvéolos propiamente dichos y que va a tener la capacidad de hacer hematosis. El volumen corriente, recordemos que está conformado por el espacio muerto y por la ventilación alveolar. Dentro de lo que es la mecánica ventilatoria, hay que entender que es un proceso equilibrado. Equilibrado tanto en la distensibilidad y la elasticidad de los pulmones como de la caja torácica. Y eso es un manejo entre presiones positivas y negativas. Que no solo incide en lo que es la ventilación, si también podemos hablar que incide dentro de lo que es, por ejemplo, el retorno venoso. Y un montón de circunstancias más que relacionan tanto la ventilación con la hemodinámica. Hay que tener en cuenta que el pulmón es bastante distensible por la presión positiva que se mete y que se mantiene dentro de los alvéolos, porque si no colapsarían, y también ayuda por la presión negativa, que es la presión que está por fuera de los alvéolos, e inmediatamente todos los alvéolos tenemos al espacio pleural. Si es la presión negativa que se mantiene en el espacio pleural. Este gradiente de presión positiva en el alvéolo, negativa en el espacio pleural, se denomina presión transpulmonar. Y es importante para el compromiso de distensibilidad de los alvéolos. Recordemos que distensibilidad es la capacidad que tiene de deformarse un objeto, objeto, y elasticidad es la capacidad que tiene un objeto de volver a su estado de reposo. Teniendo en cuenta esto, vamos a entender que el alvéolo idealmente tiene que tener una buena distensibilidad y una buena elasticidad. En cambio de que se altere una u otra, vamos a estar hablando de algo patológico. Con respecto a lo que es la presión transpulmonar a nivel basal, vamos a hablar de que de esa presión transpulmonar el componente exterior o pleural es más alto o menos negativo que a nivel apical. Esto significa que a nivel apical, la presión transpulmonar va a ser mayor. Por ende, la presión que hay en los alvéolos va a generar un gradiente mayor y esto significa que va a estar más tiempo distendido. Pensémoslo como un globo a mitad de inflar. En cambio, a nivel basal va a estar más, entre comillas, colapsado, porque la presión transpulmonar va a ser menor. El hecho de que esté más vacío o más colapsado, le va a dar la propiedad de ser más distensible. A diferencia de lo que es lo apical. Eso se puede apreciar en el gráfico, que con pequeños volúmenes aumenta casi verticalmente la curva, en cambio, con volúmenes mayores a nivel apical, tiende más a la meseta. Si bien aumenta, tiende más a la meseta. Como dijimos antes, el hecho de que sea distendible no quiere decir que sea elástico. Por eso es importante que tenga tanto distensibilidad como elasticidad, para volver a su estado en reposo y poder liberar todo ese dióxido de carbono que está en el alveolo luego del intercambio gaseoso. Por último, vamos a hablar de lo que es el proceso de inspiración y expiración, que comprende un poco todo lo que vimos recién, incluyendo movimientos ventilatorios, volúmenes pulmonares y uso de otros factores como por ejemplo la musculatura, la anatomía de bronquios y tráqueas con sus anillos cartilaginosos. Tanto en la inspiración como en la expiración vamos a tener puntos importantes. Como dijimos, el volumen corriente pulmonar. A mayor volumen corriente vamos a tener una mayor entrada de aire. Por otro lado, la distensibilidad pulmonar, como hablamos recién, mientras esté restringida, menor ventilación alveolar vamos a tener. Ya sea porque está ocupado el espacio, puede ser un edema pulmonar, una morragia intraliolar, por ejemplo después de algún tipo de estudio invasivo, una neumonía o enfermedades intersticiales que no permiten la correcta distensibilidad. También tenemos otros factores como lo es la musculatura. Ya sea porque hay debilidad muscular, como en alguna enfermedad que afecta a los músculos, como puede ser miastenia gravis, alguna patología que afecta a la innervación, por ejemplo, Guillermo Marré. Y también depende en sí de la tonía de estos músculos, que tienen que ver con la edad, por ejemplo, que se van atrofiando. El punto de apoyo de una persona, una persona que está apoyada tiene la capacidad de ventilar mejor. También hablamos del confort. No es lo mismo una parrilla costal que esté sana a una que tenga una costilla fracturada, porque el dolor va a impedir una correcta respiración, por ejemplo. Unosqueocondritis. También la rigidez de todo lo que son las articulaciones costernales, de la indemnidad de la columna, porque puede existir una cifoscoliosis que comprometa el volumen pulmonar, incluso llevando a una insuficiencia respiratoria. Y la postura, hablando de los decúbitos. No es lo mismo una posición en decúbito, una posición en sedestación. Hay un montón de variables que determinan todo esto. La presión intradominal, sea por un embarazo, obesidad, o porque en medio de una cirugía abdominal está comprimiendo la cavidad abdominal. Hay un montón de variables que inciden tanto en la expiración como en la expiración. En la expiración, capaz nos podemos volcar más hacia enfermedades de atrapamiento aéreo, como lo hace el EPOC. Es importante entender que en la expiración y en la expiración, hay variables de estas presiones transpulmonares, en donde en una expiración, la presión transpulmonar va a ser mayor al principio, cerca de la boca, que en el alvéolo. Pero lo importante es que siempre, pero siempre va a ser positiva, a favor de la ventilación alveolar. Y en la expiración, la presión transpulmonar va descendiendo desde el alvéolo hacia la boca. Y esto es importante porque llega un punto que la presión externa va a superar a la interna, y para ello nos ayudamos o nos valemos de los anillos traqueales. Porque si esta presión, la externa, supera a la interna, colapsaría la vía de aire. Justo en el punto en donde la interna y la externa se igualan, es decir, el punto de igual presiones, es donde comienzan a aparecer los anillos cartilaginosos para evitar el colapso de la vía aérea. Que es lo mismo que pensar que si tomamos dos papeles, los unimos y soplamos por el medio, van a tender hacia el final de esos papeles a cerrarse. Y lo mismo pasaría con la vía de aire. Entonces, concluyendo, en conjunto con los volúmenes pulmonares, la mecánica ventilatoria, tanto la complacencia como la elasticidad, los músculos accesorios, la fuerza muscular, y una correcta posición, una indemnidad de la columna vertebral, nos van a ayudar a realizar esos movimientos de inspiración y expiración necesarios para lo que es la ventilación. Muchas gracias.